Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque ella ha muerto a todas mis ilusiones Y en medio de maldecirte con justo el color En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo una bendición Sufro la inmensa pena de tu extravión Y siento el dolor profundo de tu patria Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy sano y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy sano y aunque me cueste morir ¡Vámonos! 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 Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque ya han muerto todas mis ilusiones De maldecirte con gusto en con En mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendición Tu corazón me está en el abierto este adiós Y siento en los hombro profundo de tu carrera Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tienes lágrimas negras, tienes lágrimas negras Como fría Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy y sano que aunque me fuese morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy y sano que aunque me fuese morir Tú me voy y sano que aunque me fuese morir Porque no va a entender cariñito como el niño Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy y sano que aunque me fuese morir La parte que yo me he puesto La parte que yo me he puesto y la va a estar basurero Tiene otra y la recoge yo Yo me lo puse primero Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy y sano que aunque me fuese morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy y sano que aunque me fuese morir Longidao 牲or Enero en gran vaya enero en gran vaya enero en gran vaya Gracias por ver el video.